¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gondia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo con sobres, sobres y tengo un... Y tengo un invitado especial, tenemos por aquí a Papadri ¡Hola! ¿Qué pasa? Nuevo invitado en el canal, espero que os paséis por su canal porque este vídeo es de ida, este es el vídeo de ida y vídeo de vuelta, estará en su canal, lo tenéis en primera línea de la descripción, os tenéis que pasar porque es que es un tío de puta madre Y a ver, ¿de qué va tu canal Papadri? A ver, dilo, dilo a la gente Va un poco de todo, es una mezcla de cosas, es un conglomerado, sí, 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 es una cosa muy rara, a mí ya está ya Te puedes encontrar algo de FIFA, te puedes encontrar algo de NBA, algo de camisetas de fútbol, que yo soy un loco de las camisetas de fútbol, te puedes encontrar cromos, te puedes encontrar de todo, así que... De todo lo que os gusta y relacionado con el fútbol, los videojuegos, sobre todo lo que más me gusta a mí de su canal, es que tiene un montón de camisetas del cabrón, o sea, un montón de camisetas de fútbol y de todo Sí, 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 fueron muchos años de pesca en Ebay, en Aliexpress y tal y... Claro está Me ha quedado una cosa muy... una colección muy chulita, la verdad Y bueno, hoy estamos aquí para hacer un reto con sobres, ¿cómo se llama esto Papadri? Dilo tú y explícalo, a ver Eh, bueno, normalmente esto en el mundillo de los cromos o de los youtubers de cromos, esto se suele denominar como el partidazo, ¿no? Esto consiste en que tú coges, pues, según la competición que quieras simular, en este caso, la liga española, pues coges cromos de la liga, ¿no? Sí Obviamente, entonces tú escoges un equipo, tu contrincante escoge otro equipo, abres los sobres y si te sale un cromo de ese equipo que tú has elegido, es un gol Tan simple como eso, y gana, ¿qué más goles meta? Fácil, y bueno, yo soy el Valencia, obviamente, soy valencianista, voy con mi Valencia Y bueno, Papadri, ¿con quién vas tú, Papadri? Pues yo con mi Depor, con mi Deportivo de la Coruña, querido Deportivo, sí señor Ahí está, hay salseo en este vídeo, hay salseo, Valencia contra Depor Cuidado, cuidado Sí, 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 hay viejas rencillas del pasado ahí, eh Así que bueno, vamos a empezar con el primer sobre, en mi vídeo voy a abrir los tres sobres míos Y en el canal de Papadri los abrirá él, así que para saber cómo queda el vídeo, pues, tenéis que ir al canal de Papadri y suscribiros Os lo digo yo, os lo digo yo Así que venga, vamos con el primer tiro a puerta, a ver si conseguimos Una cosa, una cosa, una cosa, ahora que estamos aquí justo, justo ahí en el hype apuntito ahí de la explosión Dime De este partidazo Yo, eh, sabes que soy un amante de las camisetas y que me gusta bucear por las camisetas en Aliexpress Te gusta, te gusta Te gusta a ti también, eh Pues yo, eh, me la juego, me la voy a jugar Si pierdo este partido, me refiero entre los dos vídeos, el tuyo y el mío Si pierdo este partido, yo, eh, con dos cojones, me juego una camiseta de Valencia Entre todos los suscriptores de tu canal y del mío ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí, señor Vale Una camiseta de Valencia, si pierdo Vale, vale, vale Me parece correcto ¿Sí? Yo, eh, vale, sí, o sea, no te voy a decir que no Así que este partido lo tengo que ganar sí o sí Así que venga, vamos con el primer sobre Así que, ahí está, si todos los suscriptores de, tanto el canal de Papadri como el de Gandía10 Quiero una camiseta de Valencia, ya sabes, ponte las pilas Venga, venga Vamos a ver, eh, esto a ver cómo lo abro Esto hacemos así Y bueno, primero que veo por aquí el escudo del Sevilla Bueno, bueno, escudo del Sevilla Tenemos por aquí jugador del Granada Recuerdo, me interesa que salgan jugadores del Valencia Del Deportivo, nada Porque si no, nos mete en gol Real Sociedad, Carlos Martínez Tenemos aquí a Quique Sánchez Flores Entrenador del Español Qué pena que no fuera de Valencia Aquella época Ya ves, ¿esto qué es? Aprende a ganar Bueno, yo soy Luke en esto de los sobres Esos son unos cromos de mierda que sacan ahí, nada Ah, vale, vale, vale Y uno del Sporting de Gijón Así que bueno, hasta aquí este primer sobre no tenemos nada Espero sacar a uno del Valencia en este siguiente Vamos allá A ver, la verdad que es que quiero ganarte, papadri Y voy a ganarte Yo no soy experto en esto, pero quiero ganarte Hombre, la competitividad está ahí, ¿no? Siempre hay que ganar, joder Mira, me ha tocado un coche Esto no sirve A ver, a ver Del Celta, Celtiña Por ahí cerquita del Deport Menos mal que no es el Deport Siguiente Bueno, ehm Uno del Valencia Y a ver si se... Uno del Valencia Pero no sé yo si cuenta Uy Negredo Me sale... Te doy por bueno, te doy por bueno Me sale Negredo, vale En caso de empate, pues esto contaría No, no, no Cuenta como gol Porque en la colección esta de la liga este Tiene varios fails Ah André Gómez también sale en el Valencia Ojo Bueno, vale, vale Pues mira, mejor Esto es un plus Es un plus que tengo yo Yo soy honrado Te lo doy por valido Te lo doy por bueno El Nastic Y el Girona Nada más Castro del Sporting Álvaro del Español Y... Nada más Del Celta Y... Bueno, por lo menos Llevamos ya un gol Bueno, uno cero Uno cero Qué grande Negredo Como no las metí en el campo Los meten los sobres Ahora Te va a dar la camiseta Te va a dar la camiseta Que me dé la camiseta Pero que se quede allí en Inglaterra Aquí que no vuelva A ver, siguiente Vamos con uno del Sevilla Vale, uno del Sevilla Ojo Arda Turán No puede ser ¿Qué pasó? Arda Turán Y el... No puede ser No me jodas No puede ser Se viene la remontada Del Deportivo de la Coruña Sidney mete de cabeza en un córner Sidney Y Alex Bergantinos Ostia, qué suerte, tío Qué suerte Alex Bergantinos Y Sidney que estuvo a punto de fichar por el Valencia Ojo Lekwe Tenemos a Lekwe del Athletic Y a... Carpio ¡Vamos! Y bueno ¿Ya están todos? ¿Ya los he abierto? Madre mía Ahí salseó Tenéis que ir Al vídeo de vuelta Porque ahí nos jugamos La camiseta O sea Se la juega Papadri Y necesito Remontar Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Es que tenemos mucha suerte ¿Expectativas para el partido de vuelta Papadri? Yo creo que vas a palmar 5-1 Me cago Ya sabéis Tenéis el canal de Papadri Y el vídeo en la descripción Primera línea Y bueno Qué deciros Que dejéis un súper like Que os suscribáis al canal De Papadri Y al canal de Gandía 10 Si queréis más cositas así Comentar todo lo que queráis ¿Y algo que decir Papadri? Pues que es un placer Es un placer estar aquí en tu canal Un canal de Gandía 10 Un crack Del FIFA Y sobre todo Una cosa muy importante Que quería apuntar Que hay muchísimos canales de FIFA en YouTube Pero hay muy pocos Que te pueden enganchar Ya no solo por ver FIFA Sino por la propia personalidad de YouTuber Y ese Uno de ellos eres tú Gandía Así que para mí Te daba un abrazo Te daba un abrazo Te daba un abrazo Te daba un abrazo Nos vemos en tu canal Papadri Y hasta luego Hasta luego Adiós Adiós ¡Gracias!